Amigos oyentes de Rural, cuando Alejandro va a ir solteando ese gateado viejo ahí en el control central de misión, parece mentira, pasó el tiempo, el tiempo, un año y medio mi gente, un año y medio de pasar, de estar quietitos en las casas, de guardar a los viejos queridos para que no se contaminaran con el bicho asqueroso, de cuidar y mirar para el costado porque teníamos algún amigo que otro o algún pariente cercano con alguna nada y nos vivían diciendo, ojo, si los agarra el coronavirus tiene los famosos factores de riesgo. Cuántas cosas escuchamos, cuántas cosas vivimos a lo largo y ancho del territorio nacional, pero ¿saben qué? Lo hicimos juntos a base de paciencia, de tranquilidad, de esperanza por sobre todas las cosas. Hoy, hoy algunos raivistas la tienen que mirar de arriba, tienen que saludar de arriba, tienen que empujar de arriba, porque el bicho podrido este se lo llevó. ¿Qué quieren que les diga? Nos cansamos de tanta cosa. ¡Viva el raíz que vuelve! ¡Viva el raíz que vuelve! Y empezamos a palpitar con gente con tapabocas y sin tapabocas, vacunados y todos, porque de frente y mano le vamos a hacer la guerra. A esto que nos impusieron algunos gringos que nos piensan en otra cosa que en el bolsillo de ellos y no miran a los demás. ¡Qué Dios! ¡Que Dios los protege y se encargue de ellos! Aquí aparece el raíz nuevamente, es la capital poronguera y nos metemos en el tramo final. ¡Qué queda! ¡Qué queda! ¡Qué queda nada! ¡Nada para definir el raíz jura de la constitución! ¡Qué queda! ¡Qué queda nada para disfrutar de la que aventurera! ¡Por eso no hay tiempo para nada más! ¡Y es el final, amigos oyentes! Para los que la pelearon, para los que se fueron, para los que la siguen peleando, para los que la están peleando, el Cian trajo una pinga de primera, que ha demostrado una y mil veces que en el fuego de la carrera, con una lija en la mano, o con media bala, o con la balacera entera, se las tira todas, porque tiene un corazón de oro. ¡Últimos 500 metros, cabecita! ¡Te pido, por favor, una sola cosa! ¡No me ganaste más la garganta! ¡Levanta ese galope! ¡Vamos a rehabilitar el raíz! ¡Vamos a toper el raíz pisando fuerte en la capital poronguera! ¡La Santísima Trinidad! ¡Que hoy Augusto decía que no hayas lejos! ¡Pero les puedo asegurar que levanta vuelo, que despliega las alas, que abraza toda la familia raidista! ¡La verde, verde, verde de Sarandí del Chí! ¡Se va lo alto! ¡Hoy en la capital poronguera! ¡El público que estaba ansioso, que estaba deseoso! ¡Junta las palmas! ¡Saque, gente, las manos del bolsillo! ¡Saque la mano del bolsillo! ¡Aplaudan, que como dice el vasquito, las bocinas partan, carajo! ¡El silencio de la mañana! ¡Que coronavirus, no es coronavirus! ¡Volvió el raíz! ¡Volvió con todas las estrellas puestas! ¡Volvió con todos los protocolos! ¡Y salió todo bien! ¡Bien por la hípica de flores! ¡Bien por la gente! ¡Y se nos llenan los ojos del ánimo por los que no están! ¡Porque los que la pelean todos los días se rizan a pies, carajo! ¡Por aquellos que logramos amar y que nos juntamos! ¡Anoche no podíamos creer cuando nos reíamos con el chinga, con Alberico y con Rubén! ¡Y nos confundíamos en un abrazo! ¡Cuánto tiempo pasamos mirando por la ventana, esperando que nos dieran la seña! ¡Para darle un beso al viejo! ¡Un beso a la vieja! ¡Cabecita, mirá para arriba! ¡Levantá la fusta en alto! ¡Por favor, te pido! ¡La que aventurera hoy va a homenajear a todos esos! ¡Sí, señor! ¡A los que la pelean todos los días! ¡La aventurera sí que nominó! ¡El Janset Keira la trajo desde todo lado! ¡La trajo y la peleó! ¡Sacó la lija! ¡Fue gastando los favoritismos! ¡Fue gastando las posibilidades! ¡Y allí está el punto final de la competencia! ¡Y ahí está la gente con los brazos arriba! ¡Que tocan la panza del cielo! ¡Un cielo gris que en este mes de septiembre y en este jura, jura de la constitución de alguna manera! ¡Homenajeando también la historia! ¡Este cielo gris de septiembre con la vuelta del rey de aquí en Flores! ¡Sí, señor! ¡La que aventurera destereando, mascando el fierro, cruzando las orejitas y mirando lejos! ¡El cielo con la panza gris se arquea y le besa las patas! ¡Está llegó a noble! ¡Allí está la cuadriculada! ¡Océis ir a caer, por favor! ¡Tamope en este momento! ¡Tiene nombre, tiene apellido! ¡Con todos los honores! ¡La que aventurera ganó con todo, con 10 sobre 10, dijeron los profesores! ¡Sí, la que aventurera con el cabecita González, Jan Sequeira, la verde de Sarandí del Gí! ¡Viva el raíz, que volvimos con todo, caramba! Volvió el raíz, volvieron las yeguas del club Sarandí, volvieron a estar allí. Y era una cosa que le impuso Martín Colina. Y hoy, no sé, queriendo o sin querer, la puso al trote en los últimos 500 metros. No llegó al trote porque no tenía pa' más. La puso al trote para recibir los aplausos. Para que la llegue a orejear a todo el mundo. Para el jinete poder saludar tranquilo. Allí dejó que la adularan, que la premiaran y que la mimaran en cada aplauso del final. En un deporte como el nuestro, el único deporte auténticamente nacional. Y es el único que aglomera a todos. A los viejos, a los jóvenes, a los jurises, a los hombres, a las mujeres, a los llenos de plata y a los pelados. A los que les gusta el caballo y a los que no tanto. A los que salen por el social. A todos el raíz los iguala. Porque el que gana no solo es el que gasta. El que gana es el que le toca el caballo bueno. Porque no se gana con el apellido ni con la historia. Se gana con la realidad. Y hoy la que aventurera volvió a ganar en flores. Pasando por la vuelta de un campeón como el negro complicado. Pasando por arriba de otros caballos con historia presente. Pero que hoy no estaban en su día. O sencillamente la que aventurera estaba mucho mejor. Y ganó, y ganó muy bien. Y que habrá que aplaudirla, carajo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!